¡A ver qué tenemos por aquí! Estamos empezando ya a partir de ese momento con una producción para canal 10 el canal Uruguayo. ¿De qué va esto? Es una película seguramente que ustedes recuerdan sobre todo los que tienen algunos añitos más o quienes les gustan las series retro, Los Duques de Hazard. ¿Se acuerdan de eso? Bueno en este caso es una promoción para la película Los Duques de Hazard La Reunión. Lo que vamos a empezar a hacer es la promoción en sí y vamos a ir comentando paso por paso cómo es que se realiza esto. Un pueblito rural puede ser un lugar muy tranquilo pero con ellos siempre hay acción y aventuras. Los Duques de Hazard La Reunión Festival de Cine este lunes a las 20.30 en el 10 el canal Uruguayo. Ok vamos a empezar a analizarlo en detalle es un pueblito rural no es una gran ciudad y es la reminiscencia a un sitio un sitio que nos retrotrae a nuestra infancia tanto por haber sido espectadores de eso o porque en general cuando se habla de esos sitios que están como perdidos en la nada tiene mucho también de nuestra conexión interna con algo especial algo perdido y algo de inocencia. Entonces un pueblito rural no convendría empezarlo por un pueblito rural porque eso nos llevaría a un tipo de película que no tiene nada que ver con esto eso es una película de aventuras de acción que tiene humor tiene ironía también sobre todo tiene mucho choque de vehículos no va por ese lado si lo haces demasiado infantil un pueblito rural o un pueblito rural como minimizando lo y como diciendo es es una cosita tan de nada que es una porquería tiene que haber una mezcla de ternura algo de inocencia reminiscencia algo de tonos agudos un pueblito rural eso ternura y al mismo tiempo no lo pongas tan abajo un pueblito rural porque es una promoción de una película como detalle importante y casi que generalizado las promociones de películas sea del estilo que sea va a haber que cargarles emotivamente porque si no es como que no te invita a verla excepto que sea por ejemplo un canal muy alternativo o que sea un cine muy independiente o tal vez otro tipo de perfil profesional los canales abiertos canal de señal abierta los canales que están apostando por determinado tipo de películas de rating no apuestan por locuciones demasiado apagadas eso es como una regla general un pueblito rural o sea que no hago un pueblito sino ataco un pueblito rural puede ser un lugar muy tranquilo la palabra puede nos está dando la pauta que no lo es y la palabra que sigue luego del punto aparte de tranquilo también podemos hacer como un pequeño guiño como no es tranquilo puede ser un lugar muy tranquilo aquí en el muy por ejemplo dejé una salida de aire como es una especie de mezcla de risa todas estas cosas podríamos también estar horas y horas diciendo puede ser un lugar muy tranquilo puede ser un lugar muy tranquilo puede ser un lugar etcétera etcétera lo que sí tenemos que definir es por va por el lado de la alegría y felicidad máscara hacia arriba y sonrisa prácticamente todo el tiempo son como lineamientos para no olvidar para que no te pases a un pueblito rural puede ser un lugar muy tranquilo ya ahí estamos como dividiendo y haciendo dos comerciales diferentes con encares completamente distintos vamos a la parte que dice pero con ellos aquí yo elegí destacar el con para hacer que se sabe que lo importante son ellos pero el tema es que por la presencia de ellos es que esto no es tranquilo entonces si puedo destacar el ellos pero yo elegir destacar el con pero con ellos siempre hay acción y aventuras y aquí tenemos otra cosa para decidir queremos destacar acción aventuras las dos cosas por separado hacer una sola como un bloque contundente pero siempre hay acción y aventuras es válida y también dependerá mucho de los tiempos de edición de la persona que va a editar eso si te dice lo quiero un poquito más junto lo quiero más rápido porque lo vamos a hacer más veloz toda la promoción la parte de la película del nombre en definitiva es súper importante es determinante los duques de hazard siempre tiene que haber eso de una especie de cartel marquesina es el nombre de la producción volviendo al principio tratándose de determinado tipo de perfil de medio de comunicación no te conviene decir los duques de hazard los duques de hazard porque ya veníamos de un pueblito rural puede ser un lugar muy tranquilo pero con ellos siempre hay acción y aventuras los duques de hazard en la misma lógica la reunión o sea la reunión es una parte complementaria de el nombre de la película que podría también ser trabajado aparte o podríamos hacer todo el bloque los duques de hazard la reunión en el caso por ejemplo de hacer los duques de hazard la reunión no te conviene tampoco dejar muy colgado el los duques de hazard hazard para luego darle fuerza en la reunión no te conviene porque desdibujas hazard que es vital que es muy importante es contundencia pura el que recuerda los duques de hazard no lo recuerda por los duques de hazard o sea llévalo un poquito más contundente la reunión y ahí si le aplicas ahora viene la parte que te informa donde como lo ves festival de cine festival de cine destaco aclaro ya lo dije desde el principio que no estoy destacando las heces no las estoy sobre exponiendo porque es para el río de la plata entonces no digo festival de cine digo festival de cine este lunes a las 20 30 en el 10 el canal uruguayo y aquí tenemos dos o tres cosillas para hacer festival de cine es el nombre de ese programa donde se va a emitir la película se podría llamar san boron bono lo que sea ok entonces san boron bon o wow ese es el nombre donde se va a emitir esto tiene que estar destacado este lunes este lunes este lunes este lunes este lunes si lo dices de esa forma aunque es simpático es flojo entonces la atención y la tensión tienen que estar dada desde el primer momento y tú ya elegiste por ejemplo hacer todo esta toma como la elegí yo tienes que continuar en la misma lógica este lunes a las 20 30 20 ahí se cayó un poquito 20 30 ta ta 20 30 eso qué pasa por ejemplo si haces eso que hice anteriormente también le quita un poquito es apenas son detalles útiles pero le das como un no va a estar tan buena 20 30 esa que se cae ese tipo de indicaciones que nos ocurre mucho por ejemplo cuando todavía no tenemos muy aceitado esto no estamos muy prácticos o no nos han marcado todas estas cosas son los típicos detalles donde fallan las personas que quieren hacer promociones o que quieren hacer algo de venta más enérgica porque en cualquier letra cuando tú le bajas un poquito indirectamente estás comunicando sabes qué no es para tanto si quieres no prendas si quieres no la veas 20 30 entiendes 20 30 ta 20 30 en el 10 el 10 en este caso coincide número de canal con marca del canal podría llamarse otra cosa pero entonces si estamos hablando de el canal tanto es importante donde no es aquí no es el 9 no es el 8 no es el 72 es en el 10 y la y va a marcar también ese armado de la marca que va armado de la marca 10 10 si tú dices 10 10 10 le falta porque al pegarse la ie pierde fuerza el número y pierde fuerza también el sello del canal en el 10 el canal uruguayo el canal lo mismo pasa cuando digo el canal la a de canal al bajar también lo aplasta un poco el canal uruguayo a trabajar vamos y